Hoy andamos nosotros en nombre de la gente de San Dignitación de Entrega de los Paquetes a las Secundarias Rurales, la cual es un proyecto y una estrategia que se está impulsando en nuestro gobierno, ya que un estudio que se hizo a nivel nacional, eran 20.000 adolescentes los que se quedaban fuera del sistema escolar. Entre ellos, ustedes pues, eran más de 20.000 adolescentes los que no tenían la oportunidad de optar a terminar su secundaria. Hoy ustedes, 2014, siendo patria, estamos asumiendo un compromiso desde todas las instituciones del gobierno, desde el Ministerio de Educación, el Frente Salmista, Juventud Salmista, con lo que es la estrategia de la secundaria rural. Con la oportunidad de ustedes, si siguen con el compromiso de ustedes, sus padres de familia, de estar en las aulas de clases, sin costo alguno, pues lo que pretendemos es establecer profesionalización, adolescentes que no se queden fuera del sistema. Nos encontramos aquí en el sector, en el territorio de Cujo, ¿verdad? En la escuela Juan Pablo II, restituyendo el derecho de la niñez nicaragüense, Totogalpina, y de este territorio, entregando lo que son los paquetes escolares en la secundaria rural. Tenemos dos compañeritos aquí, una compañerita y un compañerito que nos van a decir su nombre. ¿Cómo se llaman, compañeros? Mi nombre es Luz Abigail Davinas Martín. Buenos días, soy Israel Karasagón. Queremos saber, que nos digan cómo se siente, en verdad, de estar recibiendo este beneficio, ser protagonista de este proyecto y cómo se sienten de tener hoy sus materiales escolares. Nos sentimos alegres porque allá, ya los que no estudian, ya podemos seguir estudiando, con los que no tenían los cuadernos, ya pueden seguir estudiando con este apoyo de nuestro gobierno. Nos sentimos muy bien, por nuestro gobierno que nos ha dado hoy. ¿Y sus familias? ¿Qué dicen sus familias de este proyecto? ¿Su mamá, su papá? Están contentos porque es otro apoyo, después del apoyo que hayan notado. Están contentos ellos porque el comandante Daniel Ortega brinda todo para que nosotros podamos estudiar. ¿Cuál es su nombre, compañera? Carmenza del Rosario Gómez Gómez. ¿De qué sector de Cujen? De Buenavista. ¿Cómo se siente hoy que venimos nosotros, en nombre de nuestro gobierno, al Frente Sandinista, a entregarle su paquete escolar? Me siento muy alegre porque ya con este paquete escolar, dentro de la clase para seguir adelante. Y seguir sirviéndole a la comunidad. En este momento le agradezco al gobierno porque gracias, porque él se ha acordado en apoyarnos para seguir adelante. Estamos reunidos hoy en la escuela de la Ceiba de Cayacú con dos compañeros de la secundaria rural, dos adolescentes a quienes se les está restituyendo el derecho del compañero. ¿Su nombre? César Cali González. Compañera. Marisol del Jarmo González López. ¿Qué piensa usted de este beneficio que le está llegando hoy, gracias a la voluntad del Frente Sandinista? Pienso que es un derecho, un deber, que el otro, que el presidente quiso apoyar a nosotros, la secundaria rural. Yo le agradezco. ¿Y usted, compañera, cómo se siente? Pues yo me siento muy alegre, ¿verdad? Por este gran proyecto que les apoya el gobierno de Daniela Ortega y la compañera Rosalina. Venga, amor. Neylin, Yesenia, López, López, Ángeles, Pérez, López. Neylin, Yesenia. ¿Quién es Neylin? ¿Después es Neylin? ¿Ya no? Dalila. ¿Ella es Dalila? ¿Quién es Dalila? ¿Quién es Dalila? Dalila Mayuri y Gómez García. Es ella. ¿Quién es Neylin? No, ella es Marilia. Usted es Neylin.